Voy a cantar un corrido, es un hecho comprobado Son Jeriberto Rodríguez, son hermanos apreciados por el rancho Los Nestales También por el otro lado, dice Johnito Rodríguez que a toditos él respeta Si alguien ocupa su ayuda, nunca le saca la vuelta Lo mismo por Heriberto, son dos muchachos de cuenta Se la pasan donde quieran, sin que nada los detenga A veces van por la sierra, nunca de nada se afrentan Heriberto es muy sincero, la mano nunca te niega Andele compa Daniel Guzmán, no se raje pariente También el rancho Larcigual, estos gallos es testigo Siempre que van de parranda, ellos son muy conocidos En las buenas y en las malas Nunca se rajan contigo Por amistades no sufren, también son afortunados Las traiciones no conocen, nunca provocan un daño Por eso, donde se paran, por todo son estimados Aquí termina el corrido Ya me despido cantando De John Rodríguez Naranjo, y de Heriberto su hermano Si los quieren conocer Nomás avísenme cuándo